Tenemos que cada grupo elige a un capitán y los demás si tienen que estar sentados en fila, agarrados con la cintura de delante, con las piernas hechas hacia delante, ¿vale? Se supone que el capitán tiene que coger y a otro grupo ir arrancando al primer compañero que tenga. Lo va arrancando y el primero que termine de arrancar a todos los compañeros es el que gana. Vamos a hacer tres grupos porque somos bastantes y ya elegí capitanes. ¡Suscríbete al canal!